Buenos días y un saludo para todos los seguidores del blog. Bien, empezaré diciéndoles que durante muchos siglos las ciudades han estado amuralladas. Aquí mismo en Valencia, en la ciudad de Valencia, quedan dos grandes puertas, entradas, las torres de Cuarte y las torres de Serrano, muy bonitas, sobre todo las torres de Serrano son muy muy bonitas, pueden ustedes, si vienen a Valencia deben visitarlas, y bueno, eran dos entradas a la ciudad de una ciudad, como digo, amurallada. Pero también, por ejemplo, en la caída del Imperio Romano allá por el siglo IV d.C., cuando las tribus bárbaras asediaban realmente a todo el Imperio Romano, no le bastó a Roma en muchos lugares sus murallas. ¿Por qué? Porque su sistema defensivo ya había sido alucinado. ¿Y cuál era su sistema defensivo? Sus legiones. Sus legiones eran la auténtica defensa. En la medida en que las legiones estaban fuertes y tenían todo el poder que tuvieron en los tiempos de esplendor, Roma se expandía por todo el mundo y conquistaba pueblos y pueblos de los cuales se suministraba de todo tipo de riquezas, riquezas de todo tipo. Roma era, digamos, una ciudad muy rica porque desde muchos puntos del mundo, del mundo conquistado por Roma, afluían, llevaban todos los tesoros que ella conquistaba en esos lugares, por ejemplo, incluida España. Bien, ¿qué quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles con esto es que los seres humanos necesitamos un sistema defensivo. Sí, todos en nuestra personalidad necesitamos un sistema defensivo, ¿frente a qué? Frente a lo que irrumpe salvaje como bárbaro dentro de nosotros. Todo lo impulsivo, lo que nos lleva así, que es de repente, rápido, corriendo, como una especie de trueno, como una especie de mascletá, diríamos aquí en Valencia, puede tener efectos nefastos. ¿Por qué? Porque no nos deja simplemente ni siquiera observar ni agudizar nuestros sentidos para ver dónde estamos metidos y qué tenemos que hacer, sino que es algo que arrasa, es como una especie de torrente de agua, de una avenida enorme de agua que se lleva todo para abajo. Entonces necesitamos un sistema defensivo que suele ser nuestro sistema yoico, que, digamos, pare todo eso. Yo siempre pongo, como ustedes lo han visto ya en algún vídeo, pongo un dique. ¿Un dique qué hace? Un dique puesto en un río lo que hace es detener el agua para, una vez detenida, pensar qué hacer con ella. Y esa agua la podemos utilizar para hacer electricidad, lo podemos utilizar para el abastecimiento de las ciudades, la podemos utilizar para el riego y para otras muchas cosas. Pero primero hemos detenido el agua no para estropearla, no para contaminarla, no, sino justamente para poder decir, bueno, ahora tengo el agua aquí, ¿qué hago con este agua? A los seres humanos, los seres humanos necesitamos exactamente eso. Tenemos que poder detener, parar toda esa parte, toda esa parte de avalancha para poder realmente saber qué hacer con nuestra vida. Porque si no nos convertimos en seres que van de acá para allá, haciendo cosas, esto, lo otro, aquello, lo demás acá y más allá. Pero muchas veces no sabemos ni para qué lo hacemos, ni con qué sentido, ni qué objetivo tienen, ni dónde nos puede llevar todo eso. Por tanto, hemos detener, hemos detener un sistema defensivo. Ahora bien, un sistema defensivo bueno no es un sistema que nos aísla, no. El aislamiento es un mecanismo, sobre todo, del TOC, de la neurosis obsesiva, que lo que hace es empobrecer tremendamente la vida de cualquier persona, hombre o mujer. Aunque, como ya he dicho en algún vídeo, la neurosis obsesiva es más propia de los hombres que de las mujeres. Bien, entonces, cuando utilizamos no un sistema defensivo bueno, sino una especie de miedo que nos lleva al aislamiento, todo eso empobrece nuestra vida. Por ejemplo, lo que yo les quiero decir con este vídeo es que caigan en la cuenta de esto, de lo que es un sistema defensivo bueno y de lo que es el aislamiento. El aislamiento es algo que nos lleva a tener miedo, primero, de nosotros mismos. Es decir, hay impulsos en nosotros, deseos, espontaneidad, que puede ser muy temida, que puede ser para nosotros como algo que surge dentro, que nos produce mucho miedo. Muchas personas, sobre todo aquellos que tienen un sistema obsesivo, defensivo, rígido, que no permite que haya una espontaneidad, una especie de feedback, que lo de dentro fluye hacia afuera y lo de fuera fluye hacia adentro, que no tienen esta capacidad, se defienden con el aislamiento. Este aislamiento, como digo, corta las relaciones, corta las relaciones con los demás, las rigidiza, las empobrece, muchas veces las, como diría yo, las ritualiza, pero no hay verdadera, no hay riqueza en las relaciones, ni riqueza en los proyectos. Alguna vez les he hablado, a un paciente, estoy pensando ahora en uno, que lo que hacía este señor era, era un señor muy brillante, con muy buenas cualidades, que había fracasado porque en un momento de su vida todas aquellas dificultades que encontraba cuando salía fuera de su trinchera le producían tanta ansiedad, tanta angustia, que tenía que volver a sus trincheras, hablo de sus trincheras, sus trincheras en este caso era su casa, era su despacho, desde allí él hacía cosas, pero no podía realmente salir fuera para tener experiencias, proyectos con los demás. Entonces, lo que hacía este señor era que cuando empezó, digamos, en su juventud, a los veintipocos años, cuando empezó realmente a salir para tener proyectos que tenía que compartir con los demás, esto le asustaba mucho. ¿Por qué? ¿Por qué le asustaba? Porque en esa relación con los demás, él tenía que exponerse, tenía que exponerse a considerar a los demás igual a él, igual a él, pero su omnipotencia, su autosuficiencia, se sentía herida. Era como él no podía tolerar que los demás a veces fueran más brillantes que él, tuvieran mejores opiniones que él, que unas veces fuera él el que tuviera más éxito y otras veces los otros, etc. Todo esto le hería mucho, le hería mucho. Por otra parte, era un hombre que en el fondo era tímido, tenía temores, temores que había heredado de la relación sobre todo con su madre. Su madre era una mujer muy, muy temerosa, que siempre le decía, cuidado que va a pasar esto, cuidado que va a pasar aquello. Siempre, ante cualquier pequeña cosa que fuera a hacer, la madre destacaba siempre los temores, los miedos. Al final, él introyectó, interiorizó todos estos miedos y veía fantasmas por todas partes a la hora de pensar, de hacer algo, de tener un proyecto, de una relación, de alguna cosa. Y esto hizo que fuera perdiendo un montón de oportunidades en su vida y se quedó, se quedó en un trabajo de peón que, indudablemente, por las cualidades que él tenía, que tenía y tiene grandes cualidades, no era el trabajo que él se merecía. Pero, ahí estuvo, un tiempo, unos años, unos diez años, en un trabajo así, y al final vino a la terapia porque andaba, como diría yo, andaba muy insatisfecho con él mismo, con una insatisfacción absoluta. ¿Por qué? Porque sentía que los verdaderos deseos que él había tenido de joven dentro de él, estamos hablando ya, cuando tenía ya 40 años y estoy hablando de joven, esos deseos que había tenido de joven habían quedado ahí dentro de él maltrecho, se habían quedado sin realizarse, habían quedado frustrados. Y él se sentía, montones de veces, muy triste, muy... ¿Cómo digo? Con un sentimiento de inferioridad enorme y, como digo, se aislaba en ese... en ese... digamos, en esa trinchera que había hecho dentro de su casa, había hecho una gran habitación como donde tenía muchas cosas, pero claro, allí, con su ordenador y con sus cosas, hacía lo que podía, pero no podía llevar eso a la realidad. Fuera, fuera. Iniciamos una terapia y este hombre pudo, poco a poco, ir venciendo todo este elemento, todo sistema defensivo, malo que era el elemento que había formado a lo largo de los años, pudo ir siendo más espontáneo, no teniendo miedo a la fuerza que había dentro del... porque era un hombre, como digo, brillante, con grandes cualidades y poco a poco fue saliendo de ese lugar donde él estaba, digamos, enterrado para abrirse paso a una serie de cosas. hizo una carrera que le había dejado a medias, que le había dejado a medias una carrera, la terminó, buscó un trabajo de aquello, de lo que tenía que ver con esa carrera y pudo ser un hombre que, aunque ya un poco mayor, realizó una serie de proyectos importantes y... y bueno, y yo conservo de él algunas cosas que él me trajo, escritas, conservo ahí dos obras que él me trajo en un momento determinado, no el momento del éxito, sino justamente el momento de, digamos, de fracaso, pero que él podía escribir esas obras pero no podía publicarlas, porque todo aquello que tenía que hacer para publicarlas, aunque aparentemente para una persona normal parecen cosas fáciles, para leer eran montañas enormes, tener que ir a un sitio, tener que hacer una gestión, tener que hablar con esta persona, tener que... ese aislamiento y el temor que él tenía en su sistema defensivo, el temor a, como digo, a que su omnipotencia, a su autosuficiencia fuera herida, le hacía volver a su trinchera y no podía salir. Y entonces, conservo ahí dos obras que él me trajo y que yo leí muy a gusto y que me gustaron mucho. Y esto era lo que la historia de este señor que ahora debe tener unos 55 años. ¿Qué le quiero decir a ustedes? Que sí, sistema defensivo, sí, de la forma que les he dicho, pero no aislamiento. El aislamiento empobrece. El aislamiento no deja que la capacidad, las capacidades, las, digamos, las cualidades que ustedes tengan se conviertan en proyectos y en realizaciones buenas en la vida, porque en eso se tienen que convertir, sino que les retrotraerá a una situación que les empobrecerá y que no les dejará avanzar. Bien, yo les animo a que reflexionen sobre esto, que lo estudien en ustedes mismos, que lo hablen con sus, con quien tengan que hablar, lo que sí necesitan una terapia, si alguno de ustedes está en una situación así necesitan una terapia que busque ayuda para salir de ahí y para hacer que todo lo positivo y lo bueno que hay dentro de ustedes se convierta en un caudal, en un río poderoso que sirva para regar y para, digamos, convertir en vida muchas cosas. Nada más, muchas gracias y hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!